El Rincón Rosso de 25 con el ancho, el Rian Odense. Al Rincón Asunto de General Roca, Jonathan Garcés. El Rincón Rosso de General Roca, Jonathan Garcés. ¡Pum! 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 La manita arriba. ¡Final de la Gémena Huerta! ¡Final de la Gémena Huerta! ¡Fregolte! 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez, va, otra vez. Suelta, suelta. Sienta allá, vamos. No bajes, no bajes. No bajes, no bajes. No bajes, no bajes. No bajes. ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Dios daño! ¡Final, final, final de la pelea! Es decisión, Limpitita, ganador, Rincón Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!